Salud Dos años al motor ¿Cuántas errores callos? Con figuras y aguasas Mis padres me dijeron crianza Procúbemos de un buen catrán Y una comícola Para las heladas y plantas Custado en el barrojando Y el que hirió me bañaba Pero también me gusta las marcas de escribir, la moda y comprarlo en los carros Y aunque mi dinero sea marchero, aquí vale lo mismo, no me lo he robado Los cerros borrados, la voz de engreña y costales llenando ¡Vamos a la señora! ¡Vamos a la cita! ¡Vamos a la cita! ¡Vamos a la cita! ¡Vamos a la cita! ¡Vamos a la cita!